Una reunión entre Cuba y Puerto Rico. W, ustedes lo conocen ya, el Micha. Buscando una buena, me encontré una mala. Me llevó pa'l cielo, me cortó la sala. Pensé que me quería, yo pensé que me amaba. Prometió de todo y no me dio nada. Yo bueno, bueno, tú mala, mala. Yo quiero todo y tu nada. Yo bueno, bueno, tú mala, mala. Yo quiero todo y tu nada. Qué mala fuiste, aunque extraño lo que me diste. Me voy de rumbo y ya no pienso estar más triste. Si así lo quisiste, no te voy a rogar. Bebiendo tequila para poderte olvidar. Ahora me voy de party. Haciendo con otra mami que sea de La Habana, de PR o de Cali. En el botellero feliz porque no te veo. Baby, sigue tu camino, lo mejor te deseo. Y yo no sé, yo no entiendo el por qué. Porque tan bueno yo fui, porque tan mal ella fue. Y yo no sé, yo no entiendo el por qué. Porque tan bueno yo fui, porque tan mal ella fue. Yo bueno, bueno, tú mala, mala. Yo quiero todo y tu nada. Yo bueno, 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 tú mala, mala. Yo quiero todo y tu nada. Que tú me quieres, pero con más da. Lo que yo te doy, tú no me lo das. Ni por la mitad, ni full ni fa. Me saliste mala cantidad, yo pensando en ti y tú ni miras pa' acá. Cantineros de amostrado, se cagó el querer. Me salió mala, ¿qué le voy a hacer? Lo que viene a Marco nunca sabe a miel. Vámonos a muerto, na' y nos vamos a ver. Y yo no sé, yo no entiendo el por qué. Porque tan bueno yo fui, porque tan mal ella fue. Y yo no sé, yo no entiendo el por qué. Porque tan bueno yo fui, porque tan mal ella fue. Buscando una buena, me encontré una mala. Me llevó pa'l cielo, me cortó las alas. Yo pensé que me quería, yo pensé que me amaba. Prometió de todo y no me dio nada. Lo bueno, bueno, tu mala, mala. Yo quiero todo y tu nada, nada. Lo bueno, bueno, tu mala, mala. Yo quiero todo y tu mala, nada. Oye. Mira, bebé, deja el misterio conmigo. Lo cual. Tú sabes muy bien qué es lo que yo quiero. Ay, me. Tú que yo reto. Y tan es vos. Los legendarios. W. Hermicha. Cubi, Puerto Rico. W. Los legendarios. Linares. Ayer, Químico. Champions, yo. Micha. Señora, la tropa multiplatino. Linares. 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 Hay JUDYgies. Gracias por ver el video.